Pero es que ya no sé quién eres. En esta casa hemos sobrevivido y hemos estado en paz sin que ese señor esté aquí. Y lo mejor para todos es que así sigan las cosas. Mira, Periquito, tu papá está pasando una etapa muy difícil. Está quemado de sus manos y no se puede hacer nada solo porque le duele. ¿Se equivocó? Sí, está bien, se equivocó, pero ya pagó su deuda y bien cara. A ver qué nos cuesta ayudarle hasta que se pueda valer por sí mismo. El chamuy no se equivocó nada más por robar. Y ustedes saben perfectamente todas las cosas que ha hecho. Lo siento. Bueno, está bien, es mi última palabra en esta mesa. No digo nada más. Qué corazón tan duro tienes, Periquito. Muy duro. Sara. Mijo, si yo te lo pidiera, ¿podrías cambiar de opinión? ¿Es en serio, mamá? ¿Tú permitirías que ese hombre regresara a la casa después de todo lo que hizo? Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién? ¡Adiós!